¡Hey! ¿Qué? ¡Hola amigos! ¿Cómo estamos? Espero que estemos demasiado bien y bueno, sean bienvenidos a este nuevo videazo En el cual les traigo una super clase, hiper mega clase De el mejor AR, la mejor clase para AR en este modo de juego, ¿ok? A mi parecer hice esta clase que está muy bien equilibrada Este, con un arma muy cheta del juego, en el juego Entonces, este, antes que nada, antes que empezar, van a estar viendo el gameplay de fondo Ahí está lo muestro que tiene la clase Este, van a tener ahí el gameplay Y bueno, antes de empezar, los invito a que se suscriban al canal en el botoncito de aquí abajo, en el rojo Y activen la campanita ya que YouTube no informa, ¿ok? Y si me podrías regalar un like, estaría super, super genial, ¿ok? Bueno, vamos a empezar con esta clase Esta clase lleva la ICR con mira reflex, desenfundado y cañón largo, ¿ok? Es muy, está muy pero que muy cheta Es como que la base, ¿ok? Ahorita yo te estoy dando esta base Porque a tu modo de juego le vas a adaptar el siguiente, ¿ok? Puedes adaptar, este, otro aditamento, otro en el slot Puedes, este, ponerle otro, no sé, una empuñadura Dependiendo, un fuego rápido Fuego rápido no sé si tenga esta arma Pero algo que haga más daño Este, no es cierto, no me he dado cuenta si tiene fuego rápido Pero bueno, es que yo, vamos a hablar sobre eso Porque, no saben, yo no juego en públicas con nada de eso De fuego rápido, fuego rápido, balas brindadas, gran calibre Nada de eso yo juego en públicas Trato de ser lo más competitivo, este, posible Hasta en las clases en públicas Entonces, si me llegan a reventar de repente con los fuegos rápidos Gran calibre y todo eso, porque si están muy chetas Pero, yo así juego y a lo mejor me acostumbo Yo estoy acostumbrado a jugar así, ¿ok? Aunque me explote, no importa Este, pero ellos pueden dar menos balas Yo tengo que darme un poco más Pero bueno, está hasta ahí bien, ¿ok? Bueno, lo que les recomiendo es que esta clase es competitiva, ¿ok? Si ustedes, tú juegas públicas Lo que te recomiendo es que le pongas un poco más de daño Porque, pues, si van a tener más ventaja a tus enemigos sobre ti, ¿ok? Creo que trae ahí un gran calibre No, no sé si trae gran calibre o balas brindadas, ¿ok? Es cuestión de checarlo, pero, este Puedes variar con más daño en la arma Para que esta clase se adapte a públicos, ¿ok? Pero de entrada sí te recomiendo que traigas Este fundador y cañón largo, ¿ok? Vamos con la clase competitiva ¿Qué te recomiendo adicional sobre esto? Así ya está muy bien la arma, de todos modos Si tú la quieres probar, sí, como yo la estoy probando en este gameplay De hecho, fue un gameplay muy, pero que muy padre Más de 60 bajas 60 bajas, así 60 bajas Y no morí casi mucho, ¿ok? Me dio un sueño Me dio mucho sueño Y 60 bajas y no morí casi mucho Creo que morí 17 veces, algo así Fue un gran gameplay Y fue lo primero que me salió, ¿ok? Yo no estuve buscando partida ni nada Dije, como salga, vamos a usar esta arma Y como salga Y así Prendí la play Inició el juego y empecé a grabar, ¿ok? Entonces, por sí, me notan un poco manquillo Porque era mi primera partida Entonces, ¿entiendes? Y bueno Este, lo que les decía Esto Pueden probarlo así Con desenfunda de cañón largo O si tú juegas competitivo Con AR Te recomiendo una empuñadura, ¿ok? La empuñadura A largas distancias De hecho, la ICR no se mueve casi nada, ¿ok? Bueno, no tiene mucha movilidad No bota mucho el arma Y... Pues tienes buena precisión sin empuñadura, ¿ok? Pero con empuñadura Si se la pone está machetada No se te mueve nada Ni un pelo se te mueve con la empuñadura ¿Ok? Y... Y con la doble empuñadura Ni... Ni se diga, ¿ok? Es una chetadísima No se te mueve nada Esto es como un cuchillo Y... ¡Fum, fum! Está muy, pero que muy padre Este... Los efectos especiales que hice ahorita También están padres Y bueno Este... Eso también está muy, pero que muy bien Este... La doble empuñadura Si tú la quieres probar A lo mejor puedes variar con cañón largo Pero el cañón largo Si te lo recomiendo por distancias largas Que puedes exprimir muy bien La precisión de esta arma Con el cañón largo ¿Ok? Pero también si quieres probar Con doble empuñadura Está muy bien Pero bueno Te recomiendo que... En serio La uses con desafundado Y cañón largo Y si tú quieres La agregues algo más Pero así está muy bien Está muy equilibrado Con desafundado Y cañón largo Y nada más que decir Para que... Pues tengas ahí tus cosas A lo mejor Llevas una granadita Yo tengo el de curar rápido Porque lo mismo Yo juego muy competitivamente En públicas Algunos no Ahí puedes tú agregarle Lo que más uses comúnmente En tus clases ¿Ok? Y adaptarlo Y bueno Espero que les haya gustado Denle like Favoritos Y nos vemos En la que sigue Adiós